Hoy os traigo cinco libros más interesantes para el practicante de brujería. Y lo siento, muchos están en inglés, pero tenemos que entender las limitaciones de las publicaciones en español. Mucho contenido del bueno está en inglés. Un librazo brutal para entender a los espíritus del territorio. Demons and Spirits of the Land, de Claude Lecote. Y si los espíritus que queremos entender son los espíritus domésticos, los espíritus del hogar, pues tenemos el libro The Tradition of Household Spirits, de Claude Lecote también. Yo es que soy súper fan de este autor. Y si queremos entender uno de los mitos fundamentales de la creencia en la brujería, la cacería salvaje y las procesiones espectrales, pues tenemos Gente de Muerte, de Israel Espino. Y si queremos entender mejor estos paralelos en toda Europa, otro librazo de Claude Lecote es Phantom Armies of the Night. ¿Y qué hay de otro gran elemento en el folclore de la brujería? El ungüento de las brujas. Pues para eso os recomiendo el libro The Witch's Ointment, de Thomas Hatzis, que está súper chulo también. ¿Ya tenéis lectura para rato?